Te encontrás con distintas situaciones, con gente que cree que por ahí es una cuestión menor y que hay que aprender a convivir y que deberíamos volver a entrenar o a tener competencia y con personas que se oponen prácticamente también y que nos acompañan en esta decisión. Pero bueno, la diferencia entre una cosa y otra es que nosotros, si nos basamos en suposiciones o en lo que pensamos, podemos llegar a perjudicar a cientos de personas y tomando esta decisión, dormimos tranquilos y sabemos que es cuestión de esperar un poco más porque ya hemos sido también bastante prudentes. No es que lo suspendimos en abril o mayo. Esperamos, evaluamos los tiempos y hoy sabemos que no queremos generar más incertidumbre y por ese sentido hemos tomado la determinación. Nosotros en abril nos eximimos el pago de la afiliación y bueno, después de esta determinación también entendemos que no podemos ahogar a la institución y cobrar la afiliación pertinente. Si bien nosotros nuestros gastos fijos los seguimos teniendo, entendemos que tenemos que colaborar también y tenemos que hacer un esfuerzo como lo hacen las instituciones y por eso también una de las ideas que se nos ocurrió en este receso fue el fútbol virtual en el cual puede que haya instituciones o mejor dicho hay instituciones que le han encontrado una veta económica generando algunos ingresos a través de publicidad. El balance es más que positivo y cuando digo que el balance es positivo por distintas cuestiones. Por lo deportivo creo que hemos tenido algunos contratiempos pero le veo la parte positiva si nosotros no hubiésemos tenido ningún contratiempo o desencuentro entre las instituciones quiere decir que las mismas no se ocupaban ni se preocupaban. Y realmente no solo que se han ocupado ni se preocupado sino que todos tienen la picardía también que tiene todo deporte de querer ganar. Después seguramente vamos modificando algunas cuestiones sobre la marcha porque es un deporte nuevo, porque tenemos la suerte de ser la primera liga oficial si se quiere desde el Consejo Federal en tener este deporte. Y estamos súper contentos, estamos disputando ya la sexta fecha y le han encontrado hasta la veta económica que es lo más importante y lo que nosotros queríamos. Y sobre todo tenemos algo para hacer en este receso también. No solo nosotros como comité ejecutivo sino más que nadie la gente que está en las comisiones y vos hacías mención son las personas que laburan y que hoy por hoy están manteniendo las canchas y reacondicionando todo, son los primeros que quieren callar fútbol. Pero bueno, la realidad y la etapa que estamos viviendo ameritaba ser responsables y en ese sentido entendemos que vamos a volver. Seguramente la idea es en el mes de enero aprovechando la mejor época del año para las canchas, para las instalaciones, para las instituciones mismas porque hay una cuestión básica e importante que no hice mención es que nosotros de volver a fuertes íbamos a jugar sin público y era inviable también. Entonces agradecerle a las instituciones, a las comisiones, a la gente que sigue laburando para tener las canchas en condiciones para el regreso. Así que bueno, nada, a disposición para cuando me necesiten nos necesiten a cualquiera de los miembros del comité ejecutivo tanto ustedes de la prensa como las distintas comisiones.